Música Música Escapaz y romper un corazón Escapaz y romper un corazón Ya me darás, me lo puedo verás Música Escapaz y romper un corazón Escapaz y romper un corazón Todo el amor se deja atrasar Música Puedo gritar Puedo esperar Porque tengo el alma Y su vez está Aún perdido Con un disparo en la oscuridad Sigo adelante buscando respuestas De no amasar Música 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 No sé, tus manos en mi caña y yo Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Ya dejarás, pero no volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Con todo el amor que se deja acabar Por un corazón que no sabe amar Por el corazón Si no sabe amar No me lastime, porque conmigo No me lastime, porque conmigo Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Ya dejarás, pero no volverás Es tan fácil romper un corazón Con todo el amor que se deja acabar Por un corazón que no sabe amar Es tan fácil romper un corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!